Y tenemos ya en la línea al presidente municipal de Jujutla, Juan Ángel Flores Bustamante, que nos va a comentar justamente de dos temas, el primero, ¿Cómo estamos en esta situación de pandemia en Jujutla, donde ya sabe usted, se alargaron estas medidas de sana distancia, y también esto que pasó ante ayer, donde hubo una persecución, y donde aquí pudimos ver, a través de imágenes justamente de un dron, cómo se dio una persecución que afortunadamente ayudó en la captura de un de algunos delincuentes, así es que, señor presidente, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha, muchas gracias por la entrevista. Pues el primer tema que es más actual en este momento es este asunto de la actuación de los drones, la aportación que han hecho para la seguridad. Mira, amigo, la verdad es que no debería haberlo subido, ¿No? Te lo comento, pero pues a veces solamente nosotros sabemos, ¿No? Lo que lo que vemos, lo que vemos, lo que hemos detenido, o sea, cómo se ha actuado, pero a veces pues las críticas pues son tantas o son tan duras que que pues nos atrevemos a hacer ese tipo de cosas, ¿No? De demostrar exactamente cómo funcionamos o cómo funciona, porque deberíamos estar orgullosos todos de que Jujutla sea nota nacional incluso, ¿No? Por cómo este trabajamos precisamente con esa tecnología que que no la tiene pues casi nadie en el país y si otras ciudades de de primer mundo, ¿No? La verdad es que que mostramos por eso este este video, mira, los drones tienen funcionando casi un año, más de un año ya, estoy hablando de marzo del de del dos mil diecinueve cuando se adquirieron, el primero fue pues una cuestión de 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 estar viendo, ¿No? De prueba. Sí, exacto, o sea, eh, estuvieron volando en la ciudad durante todo un año sin que nadie los, bueno, no tanto, porque lo hubiera conocido en mi informe, ¿No? Pero pues la verdad que ni la gente muy cercana, éramos cuatro o cinco los que sabíamos nada más que que existía esto, ¿Por qué? Porque estábamos viendo exactamente que funcionaran y pues nos funcionó tanto que te digo la la muestra es la propia estadística que que se dio en materia de seguridad, ¿Sí? De haber disminuido treinta por ciento del homicidio en tan solo un año, seis punto seis por ciento del robo a casa habitación, y así te puedo decir otro otros datos, ¿No? De en materia de seguridad y que eso nos permitió pasar de ser el sexto municipio en violencia en el municipio en el estado, éramos el sexto y ahora era somos el doceavo. No sé en esos momentos, ¿Cuál? Porque al final se van tomando medidas anuales, ¿No? Pero pasamos, te digo, de ser el sexto al doceavo, y la verdad es que debemos estar orgullosos porque eso fue una muestra, ¿No? Porque así como ese video, pues tenemos también cientos de de persecuciones, de búsquedas, de situaciones que han ayudado a detener delincuentes, y que te digo, o sea, solamente vemos las las cifras, ¿No? O sea, en marzo, incluso, ya ya poniéndonos el ejemplo de nosotros, eh, en marzo del dos mil eh diecinueve, de enero a marzo del dos mil diecinueve, llevábamos nosotros veintiuno homicidios, eh, de enero a marzo del dos mil veinte, eh, gracias a Dios, y desgraciadamente, porque al final son pérdidas, ¿No? Pero bueno, solamente hubo cuatro, ¿No? Ahorita, hace un, hace un par de días, eh, pues, se pudo percapar a través de estos drones, o, el día precisamente de la persecución, eh, pues, se hizo una, una, una detención también de otra persona que desgraciadamente mataron, pero se pudo haber, se agarró en este caso a la, a las personas que, que, pues, intervinieron en este acto tan, pues, pues, malo, ¿No? De sus problemas internos, incluso a familiares, ¿No? Que a veces suceden, ¿No? Pero bueno, al final, eh, es una muestra, ¿No? Y, y somos ejemplo, y te digo, si, si no sirvieran, pues, no se usarían en, incluso hasta en las películas, ¿No? Que solamente ahí vemos cómo se utiliza, pero pues, la verdad es que, que sí han funcionado y mucho, y primero Dios, vamos a seguir, vamos a seguir haciéndolos funcionar, precisamente, porque es algo que nos va a brindar. Sí, incluso, incluso lo están utilizando para vocear en lugares, pues, alejados, donde la gente se está reuniendo. Sí, así es, amigo, nos lo hemos utilizado también para eso, para vocear, para, este, para ver cuando hay un incendio, cuando hay una situación de alarma, ¿No? O sea, digo, muchas cosas, ¿No? Que, o sea, estar viendo el tema de protección civil, de las descargas del río Patlaco, ¿No? O sea, digo, ver algunas, algunas cuestiones que, que desgraciadamente suceden en la sociedad, y que, digo, no puedo, no puedo estar subiendo todo, ¿No? O sea, porque, porque al final, al final, es tecnología, es información, y es precisamente para que pueda ser utilizado por la policía. Definitivamente, pues, sí, la verdad es que, sí, ha servido para, eh, dar mayor seguridad a la población, y hoy entendemos que hay, eh, ahí también una propuesta, instalar un módulo de seguridad de la colonia Zapata. Sí, ya se está instalando ahí, fue una petición de los vecinos, mira, que el problema de la Zapata ha sido principalmente que, desgraciadamente, pues, como son propios vecinos los que están metidos en cosas, ¿No? No, no, no se atreven a, a denunciar, ¿No? Entonces, podemos hacer la detención, y la verdad que es difícil, pues, porque al final, pues, es un dron, o sea, no es una prueba, incluso, ahorita en esos momentos, que sea, este, no, que pueda. Que sea legal, digamos. Sí, esa es la, la, la fragancia, ¿No? O sea, de, de los actos. Entonces, pues, la verdad que no tenemos tantos policías en el municipio, eh, pues, para la información, tenemos ochenta funcionando, ¿No? Eh, de, de ciento cuarenta que había, pero, pues, desgraciadamente, o a afortunadamente, también, porque es su derecho, pues, se jubilaron, se pensionaron, la gran mayoría, en, en este último periodo pasado, ¿No? Fueron más de veinte, eh, más todos los que ya había antes, y, y metieron en el transcurso de lo que estamos nosotros, ya son diez, que se, se van también, entonces, que se fueron, perdón, ¿No? Entonces, la verdad es que, eh, pues, es su derecho, y, y el problema es que no tenemos tampoco nosotros más capital para contratar más personal, entonces, tenemos que hacer uso de la tecnología, ya se están instalando las cámaras de seguridad, también, eh, de la avenida Constitución en cincuenta y siete, de los mercados, eso nos va a brindar también, eh, mucho, mucha información, ¿No? Hace algunos días, nuestro amigo Morquecho subía a un, un, este, ahí, que decía vandalismo, no había sido vandalismo, ¿No? Porque habían aventado una piedra en una tienda de ropa de Ojutla, no había sido vandalismo, había sido un borracho, ¿No? Este, que, pues, bueno, pues, al final, tiró una piedra, y, y, pues, causó mucha alarma, pero no era lo que se decía. Sí, causó, y, 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 y ahí lo, lo, lo publicaron, y que, ah, no, ya empezaron, pues, no es así, ¿No? O sea, digo, a veces hay que tener mucho cuidado con la información que se brinda, eh, pero, bueno, al final, ahorita las cámaras de seguridad, pues, van a ayudar, pues, para mostrar más exactamente cómo están sucediendo las cosas, y sobre todo prevenir. Definitivamente, creo que eso es lo importante, impedir que se consumen los delitos, y estas cámaras, eh, no sabíamos que se van a instalar, qué buena noticia, ¿Cuántas son? Son, si mal no recuerdo, ahorita, es una primera etapa, son cuarenta y ocho, ya están, eh, nada más, este, faltan la. ¿En la cabecera, o en tal municipio? No, en la cabecera, solamente en la cabecera. ¿Cuarenta y ocho cámaras? Sí, exacto. Sí. Ok, ¿Son de iniciativa del municipio, o son las que había anunciado hace mucho tiempo el gobierno? No, no, son de municipio, es una inversión del municipio que hicimos a principios de año, estuvimos buscando, este, proveedores, son, eh, no me acuerdo cómo se llama, o sea, y algo así, ¿No? Que son de lo mejor que hay en el mercado, y entonces, este, ya están por funcionar, eh, ya están funcionando algunas, nada más que todavía falta la instalación en el C2, ¿No? O sea, información ya tenemos, digamos, que puede evitar, sobre todo en los mercados, eh, y, y ahorita están acabando de instalar, eh, el fin de semana, que la día, los de, los de, los de unidades concesiones cincuenta y siete, y con mucho gusto después te invito para que veas directamente cómo está funcionando de todos. Así es, sobre todo para que los ciudadanos se enteren, vean, y tengan la confianza de lo que aquí les está diciendo, eh, justamente para cuidarlos, para que haya una mayor seguridad en el municipio, y hablando ya, eh, señor presidente, de lo que estamos viviendo, que, cómo vio, cómo, eh, visualiza este alargue hasta el mes de mayo, eh, ya sabemos que el municipio pues está aportando, está haciendo sanitizaciones, está eh, aportando otro tipo de acciones para prevenir los contagios, cómo ve esta posibilidad, esta situación, más bien, de que nos vayamos hasta el treinta de mayo. Mira, amigo, la verdad es que es una situación urgente, yo ya, por las mismas relaciones y por la misma información que yo tengo de, de otras cuestiones a nivel fuera, ¿no? Lo tú, lo hemos dicho, soy socio de un restaurante en España, tú lo sabes, es público, y pues allá llevamos ya sesenta días, ¿no? O sea, y sigue por más, ¿no? Y, y pues bueno, finalmente, es una situación que, que desgraciadamente, está pasando en el mundo, y, y lo que yo no quiero es que, que la zona sur, ¿no? Se, se vaya a convertir en el Guayaquil de México, por ejemplo, ¿no? Que, que es algo, o sea, la verdad estremecedor, ¿no? Ver cómo una población se está, eh, pues prácticamente desapareciendo, ¿no? Eh, por no haberse tomado, tomado las medidas necesarias, porque la gente dijo, ah, no es cierto, son chismes del gobierno, hizo una guerra entre China y Estados Unidos, ¿no? O sea, y es, es falso, y, y de repente vemos cómo en otras partes del mundo, pues la gente se está muriendo precisamente por haber pensado eso, por no hacer caso, o por el hecho de, de decir, es que, este, ¿de qué voy a vivir, no? O sea, el problema es ese, ¿no? O sea, yo lo entiendo y me duele con el corazón, porque la verdad no hemos recibido ningún tipo de apoyo a nosotros para dar despensas, o para comprar gel, o para, bueno, una bolsa de jabón, que diga, tú ahí les mandamos bolsas de jabón, ¿no? O sea, nada, no hemos recibido nada, ningún tipo de respaldo de ningún gobierno, o sea, en el, en esta contingencia, y todo lo hemos hecho con recursos propios, y lo hemos hecho, y hemos sido ejemplos de una estatal y nacional, no tan solo con los drones, porque efectivamente nadie sanitiza los bancos como nosotros, los bancos diarios, los, los, los accionamientos, este, todo lo que es la, las, pues, la mayoría de las calles, ¿no? O sea, digo, no, no es algo que se vea, ¿no? Justamente estamos viendo la sanitización incluso de los cajeros. Sí, exacto, ¿no? Los, los, el salteo, y no se ve porque la camioneta pasa rápido, y van a decir, ah, es que no se quedó, claro que se dice, o sea, pues, esa presión, ¿no? Y son moléculas de cloro, de clorito, de, no sé, de, no sé, de, 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 ¿cómo lo digo? Ajá, de sodio, yo la conocen, no me acuerdo, o sea, no soy, no soy yo el científico el que sabe este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eh, al final se está haciendo, ¿no? Los, los, los centros comerciales, los centros médicos, los accionamientos, sobre todo, donde viene, pues, más gente de fin de semana, ¿no? O sea, hemos estado, pues, actuando ahorita, pues, con los tianguis, que también entendamos que no es, que no querramos recibir a los, a los que vienen de otros lados del Estado de México, de, o sea, pues, aunque venden verdura, por favor, o sea, entendamos que estamos en una situación urgente, ¿no? Nos echan a la radio, y nos echan al té, y dicen, es que ¿de qué van a vivir esos pobres hombres? Sí, pues, pero vienen de otros lados, o sea, y nosotros no sabemos cómo vengan, y pues, digo, si, digo, quisiéramos pagar a todo mundo, ¿no? Pero no podemos, claro, de hecho, lo hemos escuchado a usted en sus declaraciones, ahí, públicas, en el Facebook, en entrevistas, que está un poquito desesperado ya, porque la gente no entiende. Sí, no, la gente no entiende, pero digo, o sea, y ves las imágenes, por ejemplo, te decía de Guayaquil, este, más de cuatro, cuatro mil setecientos muertos en una población, o sea, porque este es un ejemplo, digamos, de lo que es el coronavirus en una ciudad, en donde no se compara con Wuhan, China, ¿no? No se compara con Italia, o con Madrid, con Nueva York. No. Y la cantidad de muertos que hay, en donde los muertos están en las calles, literalmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tienen el sistema de salud, Cogutla no tiene el sistema de salud de Italia, ni de Madrid, y entonces ¿qué queremos? ¿Qué nos va a pasar si no nos protegemos? ¿Qué nos puede pasar? No, primero Dios, no. Exactamente esto, esto que estamos viendo en otras ciudades del mundo, en donde hay pobreza, en donde llegó el virus, en donde dijeron, ah, pues a mí me vale, yo voy a comer, porque lo llevo hoy al día. Sí, estoy de acuerdo, y hay que ver la forma, pero hay que mantenerla a la distancia, hay que usar el cubrebocas, no hay que tener contacto con nadie, o sea, y ver la forma de poder resolver, porque ¿de qué nos va a servir lo que ganemos en un mes o en dos meses, o que nos ayude, ¿no? Y al rato resulta que ya enfermamos a la mamá, al papá, o al hijo, y tenemos que pagar también su funeral, y tenemos que pagar una situación que no vamos a poderla cubrir nunca, que es el extrañamiento y el sentimiento de culpa, porque aquí ya no es responsabilidad de la autoridad, porque la autoridad, desde hace un mes, ha pedido que se quede uno en casa. Definitivamente, pues, muchos temas más que platicar, sin embargo, pues, ya habrá otra oportunidad, por lo pronto le agradecemos este enlace, dos temas muy importantes, la seguridad, y por supuesto, cómo enfrentar este asunto del coronavirus, algún mensaje a la población jujutlense y en general morelense, porque pues bueno, ya se decretó una ampliación, y hay que seguir, hay que mantener el esfuerzo para llegar a la fecha indicada. Pues exactamente es eso, amigo, pedirles de favor, que que nos ayuden, que se ayuden, que que miren a su familia, ¿no? Y te digo, o sea, preferible comer durante un mes un bolillo y frijol, ¿sí? Que que estar extrañando toda la vida, la pérdida de nuestros queridos. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, en cualquier otro momento podemos hacer otro enlace. Buenos días. Buen día.